120 hombres de la policía y 60 del ejército patrullarán la comuna 8 y el corregimiento San Antonio de Prado para controlar las acciones de las bandas encabezadas, según las autoridades, por alias Sebastián. Precisamente lo que se está dando es una especie de coletazo en esas áreas de la ciudad en donde la acción de la fuerza pública está siendo cada vez más fuerte y más contundente. Las autoridades aseguran que los últimos hechos de violencia en ambas zonas, que dejan como saldo 8 muertos, se debe al reacomodamiento de los líderes de estas bandas. Estas organizaciones estaban en poder de Valenciano y Valenciano ha desaparecido, ha perdido el control como lo veníamos diciendo desde hace bastante tiempo y Sebastián quiere tomar la retoma. Además la fuerza aérea hará patrullajes y se ofrecerán recompensas por información y entrega de armas. Lo que hay aquí es un equipo de trabajo armonizado por la autoridad, por el señor alcalde. Según las autoridades, durante el fin de semana fueron capturadas y judicializadas 236 personas pertenecientes a estas bandas.